En la primera apertura tenían ocho especies, ahora tienen 14 herbívoros y 6 carnívoros. 50 toneladas de comida a la semana. Y la tía, Claire. Oigan, su guía quiere vernos a la una. ¿Pueden ir despacio? No. ¡Rápido! Su tía les consiguió acceso a VIP. Entrarán a las atracciones sin hacer fila. ¡Vámonos! Pero dijo que hay que esperar. ¡Ya no quiero esperar más! ¡No! 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 Osterly vicepresidente, Jim Drucker malpeinado, Erika Brand, se merece alguien mejor, Hal Jim Erika, Hal Jim Erika y yo soy Claire. Tres minutos tarde. Bienvenidos a Mundo Jurásico. Aunque año tras año los ingresos siguen subiendo, los costos de operación son más altos que nunca. Nuestros accionistas han sido pacientes, pero si somos honestos, la gente ya no se impresiona con los dinosaurios. Hace 20 años la desextinción era casi como la magia. Hoy en día los niños ven al estegosaurio como un elefante del zoológico de su ciudad. No significa que el desarrollo de productos no avance. Los excavadores de ADN descubren nuevas especies cada año, pero los consumidores los piden más grandes, que rujan con más dientes. La buena noticia es que nuestros avances en empalme de genes han abierto una nueva frontera. Ahora, aprendimos más de genética en la última década que en un siglo, excavando huesos. Así que, si dicen que quieren patrocinar una atracción, ¿qué tienen en mente? Queremos emocionarnos. Como todos. Indominus Rex, el primer híbrido genéticamente modificado. ¿Y cómo hicieron que dos diferentes tipos de dinosaurios se...? Ah, la Indominus no fue una cruza. Fue diseñada. Medirá 15 metros al término del crecimiento. Más grande que el tiranosaurio. Siempre. Espeñado. Ab Tekrar.